¿No te gustaría dormir un momento, hijo? Cuando tú gustes. Disculpe, hermosa dama. Me parece que esto es suyo. Me maldita. Parece que se fue rodando. Parece que es un poco traviesa como la dueña. Pero muchísimas gracias. Bueno, pero que no se vuelva a repetir. Un gusto. Gracias. En estos momentos me tengo que ir porque tengo un vuelo súper importante que no puedo creer. ¿Tan pronto? Sí, pero te voy a dejar la tarjeta con mi número. Ya. Para que cuando vuelva me llames y me termines de dar el masaje, pero por todo el vuelo. Bueno. Ay, esto es un bomboncito. Me han robado. ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! Marcela, ¿qué haces aquí? Tú estás despedida. Tú estás despedida y este es mi dinero. ¡Ladrona! ¡Me estaba robando! Luz Marimar. Pensé que teníamos algo especial tú y yo. Especial. ¿Qué ingenuo que eres? Jairito, 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 te comento que las ventas han estado muy bajas y créeme que no creo poder completarte el mes. Es más, no creo que ni siquiera la quincena te la pueda completar. Pero, don Amarrao, usted todavía me debe de la guinaldo de hace cinco meses. ¡Don Amaranto, por favor! ¿Sí? Mira, no me compliques la vida, ñañito. Aquí te doy por lo menos una partecita y gracias, ¿sí? Pero usted sabe de mi hija, de mi familia. Ese no es mi problema, papá. Vamos, gracias. La que sigue. ¿Qué? ¿Marcelita? ¿Cómo crees que ya no la necesito en su puesto? ¿Por qué, jefe, si yo le trabajo bien? Sí, pero no necesitamos. Muchísimas gracias, ¿sí? Pero no se olvide que usted me debe de los meses anteriores. Mire. Hay que pagarles. Y se los pagaré, pero a mis empleados. ¿Pero si yo estoy haciendo su empleado? No, ya no. En este momento usted queda fuera de mi rol. Así que yo le recomiendo que se consiga otro trabajito, ¿sí? Es bien injusto. Ay, por favor. Gracias. ¿Quién sigue? Doña Susana. Ey, ¿trabajas aquí? Creo que la que te podría ayudar soy yo. ¿Me muestras el área donde están las maletas para viaje? Sí, vamos. ¿Sabes qué? Me sorprende tanto el ingenio de ustedes. Deberían ser creadoras de películas. Ladronas, sinvergüenzas. Sinvergüenzas nosotras. Sinvergüenza tú. Tú eres un estafador. Y aparte maltratas a tus empleados. Yo. Porque te vi, te vi claramente cómo los trataste. La ladrona es esta. Ladrón eres tú. Porque ese era mi dinero. Incluso era parte de mi dinero. Ella simplemente está reclamando lo que se merece. ¿Sabes lo que se merece ella? No se merece nada. Porque esto es mi tienda. Es mi dinero. Es mi dinero. Porque tú me debes desde el mes anterior y no me pagas. Así que todo eso me pertenece a mí. Mira, y no te voy a pagar. ¿Sabes por qué? Porque esta es mi tienda. Y si yo no pago, no pago. Y si soy tirano aquí, soy tirano. Y si maltrato, maltrato. Porque es mi tienda. Y no les pienso dar un solo centavo. ¿Qué van a hacer ustedes dos ahí? A ver. ¿Qué van a hacer? Yo no voy a hacer nada. Pero él sí lo va a hacer. Señor oficial, qué bueno que está acá. Estas delincuentes me pensaban robar. Y a buena hora está aquí usted para que se dé cuenta de la clase de mujeres que son. O sea, llevo buen momento aquí escuchando. Eso. Y grabando su confesión. Así que ni te molestes en explicar nada. Yo soy un ladrón. Y la vas a pagar. No, pero oficial, ellas son las ladronas. Ellas fueron las que me robaron allá en la caja fuerte. Así que acompáñame. No, oficial, yo tengo que hacer una injusticia conmigo. ¡Miroso! ¡Me la vas a pagar! ¡No le toques! ¡Soy el daño del negocio! Te hubiera salido más conveniente pagar los sueldos. Ahora todo le va a salir más caro. Gracias, Luz Marimar. Fue una manera muy divertida de hacerle pagar a alguien por sus errores. Deberíamos ser justicieras. ¿Qué dices? Me encanta la idea.